Ha aprendido bastante, pero hoy tiene un rival duro, un filipino que se ve bien plantadito y viene a vender cara a la derrota. Ahí suelta la combinación Villanueva, a costo recibo del impacto en Pantera, se lanza con todo, conecta con el izquierdo y derecha, no sacude el filipino, se baten en el furioso intercaño de golpes, se olvidan de la defensa, cuidado con los cabezazos. Hay un cabezazo, el tercero los manda, el filipino no se arranca Marco Barrera. No dio paso atrás, Rodo, fíjate nada más, intercambio de golpes, vaya, le conté como seis volados que pegaron en la quijada de este filipino, y va para adelante, ahí vemos al Panterita nuevamente, moviendo la cintura, caminando, empezando con esa mano derecha ahí, este sí la manda como recto para pegar hacia atrás a un harto matador Villanueva que ya sintió la potencia. Buen primer capítulo, Lama. Mary es una maquinaria perfecta de pelea, nos está mostrando muchos de sus recursos, ya lo comenzamos a disfrutar. Últimos instantes, últimos segundos, otra vez con la izquierda, lo reventa de Belén la violencia. Fuerte y concentrado, vean, abajo con gancho de derecha, arriba con la izquierda, vuelve a atacar el terreno, Corto Marco te escucho. Va para adelante y el campeón del mundo lo regaza con esa mano izquierda, lo rebotó, sal para adelante también, Artur Villanueva que está nada más aguantando ahí nada más, empieza a rebotar en las cuerdas y lo vuelve a prender. Aunque el King Villanueva sacó lo suyo, sacó una derecha importante, se la metió en el centro al Pantera Neri y un ganchazo le sacó de atrás. ¡Hasta a mí me dolió, Carlitos! ¡Cómo no, caramba! Le entró en la costilla y sabe, Luz Pantera Neri, que no se puede ofrecer a eso. ¡Le dolió! ¡Le dolió! ¡Le dolió! ¡Le dolió! ¡Le dolió! ¡Claro que le dolió, Carlitos! ¡Ataca el King Villanueva! ¡Vuelve a atascarle a otro golpe! ¡Le dolió porque bajó el ritmo, eh! Bajó el ritmo, caminó para atrás, soportó, respiró profundo y aguantró y apretó el protector. ¡Sabe perfectamente que no puede vivir un accidente esta noche! ¡Que no puede desfilarse lo que te dije! ¡La van a perder el chiste, cariño, cuidado! Es el filipino terrible, Morales. Hace casi todo muy bien, Pantera Neri, con la excepción de que las manos, a la hora de regresar, después de un golpe, las deja muy abajo y eso le puede sorprender. Y ahí aprovechó precisamente Villanueva para justamente colocar la combinación después de que la mano izquierda se queda abajo de Pantera Neri. Sin embargo, la dinámica y la consistencia del de Tijuana prevalecen en este capítulo, la mano. Villanueva ya entendió que entre los dos hay mucha diferencia de calidad. Entonces se está intentando sorprender con alguna combinación que abra algún camino insompechado donde él pueda encontrar un hueco, hacer algo. Y viene para el cierre del tercero, el hombre que fue capaz de quitarle el invicto y arrebatarle el título de campeón mundial a Shinsuke Yamanaka, Luis Pantera Neri, dominando la situación, ahora con más claridad, pero esto no está decidido. Todavía representa un peligro importante. Villanueva viene para Bolívar. Que cerrándolo bien, Sara Aguilar, nada más moviendo la cintura, metiéndole las combinaciones, quitando ahí con esa cintura ese volado que le estaba tirando alto. Lo encierra las cuerdas nuevamente a dos manos, insistiendo con el golpe de brazo. ¡Ah! Entra combinación de izquierdas a bravísima, vuelve a meter ese volado. ¡Cuidado, cuidado! Entra ahora con la derecha, sacudieron al Pantera, pero también sacude a Villanueva. ¡Uy, yo te escucho! ¡Ay, estoy nervioso, Carlitos! ¡Como yo! ¡Vamos, Pantera, vamos! ¡Baja! ¡Eso es tiro, Luchinadera! ¡Baja! ¡Ya te dije! ¡Ya te dije, Carlitos! Y lo sabe el Pantera que se aprende. ¡Te dice, Carlitos! Segunda ocasión que se cae. ¡Porque baja mucho la mano por eso! Porque se ofrece, porque se colienta, porque se prende. Este round lo tiene perdido. Y sabe el Pantera que va a tener que trabajar mucho más a partir del que viene. Se fue a la lona y lo sabe. ¡Complicado no! Es un problema, es un defecto de técnica. A la hora de que tira los golpes, siempre su regreso es una abajo. Y siempre que esté al tú a tú con un peleador así, lo van a encontrar. Esa automatización de movimientos parecería fácil tirar y recuperar la guardia. Pero el Pantera al no hacerlo, se ha metido en problemas gravísimos. Sin embargo, aquí viene para adelante el Pantera. Bien, que es llegando con la mano izquierda y con la derecha. El problema no es en atizar a Villanueva, sino que viene después cuando lo empieza a conectar. Y ahí también da respuesta el filipino, Lama. Sí, estuvo lastimado el Pantera en este round. Probablemente lo va a perder otra vez. Y hay problemas severos en la pelea para el Pantera. Los problemas hay que solucionarlos. Aquí viene el Pantera. Otra vez lo va midiendo, lo va cazando. Trata de llevarlo a una zona donde la distancia la pueda manejar el Pantera, Nery. Sin embargo, ya sabe que hay respuesta. Cuando el... ¡Oh, baja! ¡El mamá, llore! ¡Tuvo su mano, el perrito! ¡El palo yao! ¡El palo yao! ¡Ah! ¡El palo yao es el palo yao! Se anticipa ligeramente el refri, pero está verdaderamente tocado el filipino. Un golpe más podría ser peligrosísimo. Dice el filipino que no, pero había entrado con una porrencia. Una izquierda verdaderamente implacable. Y en ese momento sacudieron al filipino y respira todo el mundo en todos lados. Y Julio... Y se sube la guarida, la guarida. ¡El alma! Una definición letal del Pantera, Nery. Yo voy a seguir creyendo que es un boxeador deslumbrante con el futuro que él quiera elaborar. A pesar de que esta noche pasó por algunos problemas, fue sorprendido en un par de ocasiones con golpes poderosos por parte de un Villanueva que no era cualquier cosa, era un señor boxeador que llegó a tratar de... El campeón mundial de peso gallo del CMV, Puritito Tijuana, Luis El Pantera, Nery. Ahí está la victoria de Luis El Pantera, Nery. ¡Lama, lama, lama! Señores, estamos en presencia de un gran campeón del mundo. Lo decíamos antes de la pelea y lo digo después de la pelea.